El bonito de llegar no me relaja Pa' poder olvidar como me tratabas Tu maltrato se quedaron En el corazón no he podido olvidarlo Mientras aún lo mejorabas que me querías Platicaban mal de mí con tus amigas No te importó lo que sentía La navaja por mi espalda me metía Ya no aguantaré Al pasar el tiempo borraré Quiero dejar de creer Que un día me vas a querer Con la que mentías Promesas que nunca cumplías Toda cuando más el mía No sabía que mentías Tu maltrato se ha aguantado Pero todo ha sido un vano Y ahora esta canción te ando cantando Ya no aguantaré Al pasar el tiempo borraré Quiero dejar de creer Quiero dejar de creer Que un día me vas a querer Con la que mentías Promesas que nunca cumplías Toda cuando más el mía No sabía que mentías Tu maltrato se ha aguantado Pero todo ha sido un vano Y ahora esta canción te ando cantando Oh 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 oh